El alcalde Fabián Rivera Frías recibió de manos del gobernador del estado Mauricio Vila las llaves de una patrulla y una motocicleta que servirán para reforzar la dirección de seguridad pública municipal. En un evento realizado en el siglo XXI, donde el gobernador del estado reafirmó su compromiso de trabajar por la seguridad de las y los yucatecos entregando 51 unidades los municipios. ¡Gracias!